California Girl No me importa Unos chicos se bañan desnudos Y me sorprendo Sintiendo envidia del agua Yo, que no tengo cuerpo ya Para nada que no sea beber Sin patricio, esponja Que solo rezuma astío Alcohol, desgana Pero la vida hierve en la arena Me sube por las plantas Me rodilla y arrincona Y me siento culpable Por ser parte de este evento Por recibir este regalo Que ni pedí, ni quiero No hay luna, pero sí hay luces De un chiringuito De los barcos oscilantes A lo lejos amarrados En la orilla algunas parejas Una señora mayor Arrastrada por su perro Y un pirado haciendo footing Ya son ganas Creo que es su primer día Porque va super equipada Cinta para el pelo Ropa de marca Brazalete con iPod Zapatillas de suela inmaculada Y una expresión inconfundible La que tienen los tontos Que creen Que por castigar su cuerpo Déjame adorarte, pereza Madre de todos los vicios No acabarán como todos Tirados en cualquier cuneta Ya se le pasará, me digo Y brindo por el pardillo Mientras apuro Un botellín calentorro Que por el carmín Deduzco Que era mío El sabor y el olor amargos Me reconfortan Somos viejos amigos Aunque me den dolor de cabeza Y náuseas Pero también me los da mi novio Sobre mis bragas Frente a mí Murmullo de olas A mi espalda jalean Compañeros de profesión Sin saberlo Un puñado de perdedores Que lucen ufanos Sus vanos trofeos Mobias Novia Teléfonos Motos Inimplantes Ignorantes Poseer es perder Dijo Pessoa Y entre lo que se va Y lo que no llega Al final a todos nos queda Lo mismo La pérdida De pelo De orina De ganas De vida Es lo único cierto Eso Y que hace una rasca de cojones Y que voy a levantar el culo de la arena Y hacer eses Hasta el chiringuito Donde el cabrón de mi novio estará Camelando alguna guiri Y pedirme Otra cerveza